Hola, bienvenidos a Noticino. En las noticias de hoy tenemos que hoy se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, y en el marco de esta observancia el Secretario General de la ONU Waking dijo que la corrupción exacerba la violencia y la inseguridad, e igualmente hizo un llamado para rechazar todas las manifestaciones de esa actividad. Por otra parte, tenemos que la CEPAL, en el marco de la COP21 que se celebra en París, propuso el alivio de la deuda de los países del Caribe anglófono, esto para poder invertir en la lucha contra el cambio climático. Finalmente, tenemos que hoy se observa por primera vez el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas de genocidio y para prevenir ese crimen. Los invitamos a seguirnos en nuestro sitio web Cine.mx y también en nuestras redes sociales como Cine México, donde podrán encontrar toda la información relacionada con estas y más noticias. Gracias, hasta pronto.